Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Presenta Conexión Parques Newmark Night Frank Un nuevo panorama en Real Estate Auspicia Norlog Parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Mejoramos su factura de telefonía con planes especiales para empresas 0249-456-4228 Cámara Comercial, Industrial y Servicios de Rauch El servicio corporativo de telefonía más grande del país Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo Información periodística que conecta Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedios AM1220 Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques Como todos los jueves de 17 a 18 horas por Ecomedios AM1220 Los espero para hablar de parques industriales y toda la información También que le interesa a la industria Y tenemos muchos temas hoy Vamos a tratar varios temas que tienen que ver tanto con parques industriales Como el lanzamiento de un parque industrial que se realizó y fuimos invitados en el día de hoy Como también del día mundial del agua, la ley de economía del conocimiento y por supuesto también cuestiones laborales Como saben, ya quienes nos escuchan jueves a jueves Este programa es parte del portal conexiónparques.com.ar Donde encuentran todos los programas desde que arrancamos Que por cierto ya estamos en nuestro programa número 99 A punto de ser el programa número 100 Así que muy contentos Y le doy la bienvenida a Alejandro Winokur Nuestro experto en real estate industrial Y co-conductor desde el inicio prácticamente de este ciclo de Conexión Parques Buenas tardes, Ale Hola Lía, buenas tardes a vos, a la audiencia Como dijiste, tenemos un programa variado Con muchas cosas, con muchas informaciones Y preparándonos para el festejo de semana próxima entonces Tal cual, tal cual Vamos a brindar así online con nuestra audiencia Hoy estamos por Zoom Por cuestiones de energía y lluvia No puedo estar hoy en el estudio Para cuidarnos y para seguir cuidándonos también Además, totalmente Bueno, vamos a recordarle a nuestra audiencia Que tenemos una línea de contacto exclusiva Que es el 11-3239-9999 Gracias a los servicios de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Rauch Que les mandamos saludos Y que además tienen un precio súper especial Si los llaman y dicen que, claro Que escucharon Conexión Parques Es súper especial Así que eso lo aseguro Bueno, y hoy, Ale Vamos a tener... Ya estuve anunciando un poquito los tips de temas Tuvimos un evento que nos invitaron hoy Que vamos a tener un entrevistado ¿Querés contarle un poquito? Sí, el lanzamiento... Hoy se hizo oficialmente El lanzamiento del Parque Industrial de Añelo En Neuquén Como sabemos Neuquén es una provincia en la cual Viene con distintos lanzamientos Con distintas propuestas de desarrollo Recordás que hace muy poquito Estuvimos conversando Por el lanzamiento de la licitación De un nuevo centro logístico Sí, con lo cual Hay mucho, mucho para contar Así que lo dejo para después Pero un nuevo parque Que se suma a la provincia de Neuquén Muy bien Muy bien Y vamos a estar hablando así Creo que en medio de la ruta Volviendo del evento Con el responsable del Parque Industrial de Añelo Así es, vamos a estar charlando con Diego Santos Exactamente Bueno, también en cuestiones laborales Tenemos a nuestra columnista Un lujo, Silvina Escarímbolo Que hoy Nos va a decir un poquito Qué actualidad tenemos Que prestar atención Los temas normativos de cuestiones laborales Así que buenas tardes, Silvina Espero que estés bien Y contanos Te escuchamos Buenas tardes, María Lía Alejandro ¿Cómo andan? Bueno, en esta oportunidad Les quiero traer una novedad Que hubo en relación Al tema del teletrabajo Sabemos que el tema Se regula por la Ley 27.555 Y tenemos un decreto reglamentario 27 del año 21 Pero ha salido la semana pasada Una resolución del Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social La resolución 142 En el cual se determina Cuando entra en vigencia La Ley de Teletrabajo Y hace hincapié en que mientras tanto Sigan las restricciones Y recomendaciones sanitarias Dictadas por las autoridades nacionales No entraría en vigencia La Ley de Teletrabajo Para aquellos trabajadores Que aún continúan realizando sus tareas De manera remota Porque el hecho de que así lo estén realizando No implica haber prestado al trabajador Voluntad alguna Sobre que acepta esta modalidad de teletrabajo Que le ofrece el empleador Sin perjuicio de esto En mi opinión No deja de todo estar tan claro Estamos todos a la espera entonces De nuevas resoluciones Que digan si se mantienen o no Y hasta cuando Las restricciones sanitarias Y la posibilidad del transporte libre Pero también sabemos Que entonces es muy importante Que los empleadores comuniquen Esta circunstancia a sus trabajadores Para que sepan los trabajadores Que aún pasado la fecha Del primero de abril Donde entraba en vigencia La 27.555 Todavía no por ello significa Que se les va a aplicar la ley Asimismo también es muy importante Que tengan claro los empleadores Que si hayan elegido La modalidad de teletrabajo A partir del primero de abril Podrán hacerlo Y les recomendamos a ellos Que hagan una política escrita De esta modalidad de teletrabajo No solamente Porque así la ley lo dice Expresando el trabajador su voluntad Sino vinculado también A la capacitación Que debe recibir el trabajador Que ahora prestaría tareas En modalidad de teletrabajo Para el caso que la empresa Allí lo haya decidido Bueno, Lía y Alejandro Estas son las novedades Que les quería transmitir En relación a teletrabajo Y nos estamos viendo El próximo jueves Gracias Muchas gracias Muchas gracias Silvina Un alumnista en desarrollo Sostenible ¿Cómo estás Patricia? Hola Lía, Ale, Matías Audiencia ¿Cómo están? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bueno, me encanta tu columna Y siempre la espero Para ir repasando Los distintos temas De los ODS Y el desarrollo sostenible Y bueno, contanos ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, hoy esta semana Tuvimos el Día Mundial del Agua El 22 de marzo Así que lo hemos invitado Al licenciado Matías Postay Que es licenciado en Ciencias del Ambiente Y el titular de Zona Ambiental Un especialista Que viene acompañando a Industrias En este desarrollo De cómo realizar mejoras en el ambiente ¿No? Cómo ayudar a los ODS en las industrias Y bueno, para hablar un poco del tema del agua Este año El lema fue Valoremos el Agua Y bueno, el Día Mundial del Agua Del Agua se celebra en realidad Para recordar la relevancia que tiene ¿No es cierto? Este líquido en nuestras vidas Y que esa valoración es tan subjetiva Y depende de cada una de las personas Que bueno, nos invitan a hacer una reflexión Sobre cómo valoramos el agua Que es una manera también De cómo la vamos a gestionar Y cómo la vamos a compartir Así que bueno, Matías ¿Cómo estás? Buenas tardes Bienvenido Hola Hola, hola ¿Cómo andan? Bueno Gracias por invitarnos Hola Patricia Hola Alejandro Un gusto Bueno Para abordar el tema Debemos preguntarnos ¿Cómo relacionamos El tema de los ODS Con las acciones de impacto Que podemos generar en la industria? Bueno Y bueno Partiendo de que En principio Los ODS Establecen una lista De iniciativas Y objetivos A nivel global Y que cada país Incorpora esas iniciativas Y las adapta Teniendo en cuenta Obviamente sus capacidades Y su contexto Tanto político Social Ambiental Y económico Eso Bajado a tierra Con el tema Del objetivo principal Que tienen Los ODS Que es el acceso universal Y equitativo Al agua Al agua limpia Y a su saneamiento Esto en definitiva Es el acceso a agua potable Y obviamente Después su tratamiento acuacal Pero bueno Perdóname Matías Pero me gustaría Contarle a la audiencia Que más de 2.200 millones de personas No acceden al agua potable La verdad que es una Una de cada tres personas No tienen agua potable Si pensamos que a lo mejor El COVID Por ejemplo Nos requería El lavado de manos Como principal acción Imagínense ustedes Lo que significa No tener el agua Para cuestiones de salud Así que bueno Podés seguir Continuar Matías Está perfecto Que esté remarcado eso Porque bueno En este contexto Hoy de COVID Es verdad que el uso del agua Tuvo un lugar mucho más importante Que el que venía teniendo Además de que es vital para nosotros Pero bueno En base a eso Que hay objetivos globales Cuando lo bajamos A lo que es local Que ahí entra La comunidad El estado Y la industria En este caso Vamos a hacer Foco en lo que es la industria Y no nos vamos a meter tanto En las responsabilidades Que tiene la comunidad Si vamos a hacer un poco de mención De qué manera tiene Interviene el estado Como contralor Y la industria en sí Que obviamente Tiene una responsabilidad enorme Con el uso del agua Porque ya que lo usa Para uso productivo Y tienen un impacto En algunos casos Cuando se desperdicia Que es grande Entonces el objetivo principal De la industria Tiene que ser Del derroche cero Es conceptual el nombre Pero tiene que ir Por ese objetivo Hacia ese objetivo Clarísimo Exacto Pero bueno Vamos a imaginar En este caso El ciclo del agua El que estudiamos Es la secundaria Donde se ve la montaña El río Las precipitaciones Los árboles El lago La evaporación Y visualicemos Eso Y un parque industrial De qué manera Se cumple ese ciclo del agua En un parque industrial Donde Ya hay actividad antrópica Donde hay contaminación de agua Donde hay contaminación de suelos Sea poco o mucho Dependiendo del tipo de industria Pero impactan de forma directa Entonces Ahí es donde Podemos hacer acciones De impacto Que ayuden A que ese impacto Sea el menor posible Y bueno Tenemos toda una lista De actividades Pero vamos a Hacer algunos tips Exacto De eso me gustaría Que pudiéramos En este ámbito Poder concientizar A las industrias A los parques De qué acciones Pueden llevar adelante Para que podamos cumplir La meta del ODS Número 6 Que es el que vos Estás hablando Me gustaría dar un dato Respecto a Que el 22% De la industria Es responsable Del uso del agua A nivel mundial O sea Ese es el Digamos el porcentaje Que según ONU Agua La industria Aplica O utiliza ¿No? Del recurso Pero bueno Nos gustaría Mínimamente Cosas sencillas Que podamos empezar A hacer en nuestra empresa ¿No? Tal cual Para visualizar Qué acciones podemos hacer Tenemos que tener en cuenta Más o menos Los porcentajes Que se nos van En torres de enfriamiento En calderas En servicios generales En un número Seguramente De no medidos Y de pérdidas Que bueno A esto Voy a acudir A tirar números Muy generales Que no aplican Obviamente Estrictamente A todas las industrias Pero más o menos Andan en ese número Por ejemplo Las torres de enfriamiento En lo que es la operación Rondan entre un 10 y un 20% De consumo Total de agua De esa operación Lo que es Calderas Por ejemplo Están entre un 30 y un 40% Y lo que son servicios generales Andan entre un 25 Y un 35% Y después tenemos Las pérdidas O los no medibles Que ese puede variar mucho Porque dependiendo Del tipo de industria Y el interés que tengan En el cuidado de agua En su proceso Puede andar entre un 5 Y un 35% Por ejemplo Pero bueno Acciones que podemos hacer Es implementar Buenas prácticas De manufactura ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente El cuidado del agua En el sistema productivo Limpiezas en seco Programaciones De limpieza En cada cambio De producto Que sea El menor posible O sea Poder programar Un producto Que tenga la producción El mayor tiempo posible Por ejemplo En las alimenticias Que ahí Cuando se hace el setup Terminan haciendo Si se hacen varios setups Se hacen muchas limpiezas Por cada uno De los productos Y después obviamente Bueno Estandarizar cosas Estandarizar documentos Reuniones link Que eso ayuda mucho A la mejora del proceso Y al no desperdicio Innovación tecnológica Hay muchos equipos Que para hacer la limpieza De suelo Incorporan 80 litros de agua Por ejemplo Y con esos 80 litros De agua Limpian el piso De toda la nave Industrial ¿Por qué? Porque utiliza esa agua La filtra Y la vuelve a utilizar La filtra Y la vuelve a utilizar Y con eso logran Un uso eficiente De ese recurso También Podemos evaluar La gestión de cambio En la operación O sea Cuando hacemos El cambio De un equipo Tenemos que evaluar Qué equipo estamos cambiando Que sea el mismo Que estábamos utilizando Que sea uno Más eficiente Pero teniendo en cuenta El acuerdo Con todos los sectores Porque si no Eso implica Que también Lo que para un sector Es bueno Para el otro sector Le perjudica en el producto O en la calidad Y termina Obviamente Generando muchos más desechos Y obviamente Mal utilizando Este recurso Así que La gestión de cambio O sea Que de la mano De un consultor Como vos Que nos pueda acompañar Sobre todo A las pymes Podemos ir trabajando Todos esos temas Para ir Reduciendo El consumo De agua Que tengamos Y me imagino También Que hay resoluciones Desde el Estado Que las pymes Deben cumplir Respecto a los temas De agua ¿Verdad? Sí, sí, sí Tengo un listado Para aburrir Enorme Pero bueno Vamos a mencionar Algunos Organismos de control Y si quieren Nos enfocamos En las resoluciones De helada Que bueno Son las específicas Obviamente De agua Pero bueno Lo que sería A nivel De Secretaría De Ambiente Y Desarrollo Sostenible Tenemos El decreto 674 Y el decreto 776 Que más que nada Hablan de Pasivos ambientales Obviamente Cuando uno hace El vuelco Del efluente industrial Si está fuera De parámetro Termina también Contaminando suelo Y NAPAS Por eso Tenemos en cuenta El punto Este De los pasivos Ambientales Después tenemos OPDS En la misma línea En la resolución 95 2014 Que es Hace foco También En lo que es Calidad de suelo Y Por otro lado Podemos ir ya Directamente A lo que es ADA Tenemos ACUMAR Y COMIRREC En el caso De que aplique Según las cuencas Dependiendo Si la industria Justo Pertenece A esa cuenca De ACUMAR O COMIRREC Que es De la cuenca De Reconquista Y Lo que es ADA Volviendo a ese Punto Tenemos resoluciones Bastante nuevas Varias Sí Y varias La resolución 2222 Barra 19 Que obviamente Obliga ya A todos los Establecimientos A registrar El inmueble Y el usuario En el portal web Y en base a eso Hacer la Prefactibilidad Aptitud hidráulica Permiso De explotación Del recurso Hídrico Y Explotación Del mismo O sea que Tenemos Por varios lugares Digamos Resoluciones Que las Pymes Deberían cumplir Para estar En orden Y después Bueno Lo interno Que podemos Trabajar Para llegar A cumplir Y a reducir El desperdicio Digo yo Pero bueno La cantidad De agua Que uno Utiliza Bueno Yo creo que Nos ha dado Matías Un pantallazo General No sé Si La verdad Que es súper Interesante Preciso Y para Para profundizar Por supuesto Mucho Ya en contacto A través tuyo Patricia Y en forma Directa Así que A quien le interese Profundizar Por supuesto Ya saben Que Este programa Es información Que conecta Yo lo que quiero Preguntarte Matías Es Qué recomendación A quien Tiene que Desarrollar Un parque Industrial Digamos Están los parques Nuevos Que empiezan A desarrollarse Con lo cual Cómo deberían Planificar El diseño O algunos Detalles Para que Para facilitar Este control Tanto De Fluentes Como también En el tema Del uso Del agua Y por otro lado Para los Que ya Están fundados Hace mucho tiempo Que tal vez No tienen No previeron Esto Si Si aplica Lo mismo O O deberían Realizarse De otra forma No tenemos Muchos minutos Tenemos tres minutos Pero Está bien Voy a tratar De meter el gol Rápido Entonces Para lo que son Los parques Industriales Nuevos Lo que tenemos Que tener Es una Buena Planificación De todas Las etapas Tanto De la construcción El desarrollo Y después Obviamente La operación Del mismo Pero Ahí lo que Tenemos que Considerar Dentro De todos Los impactos Que puede Causar Esa Actividad Tener Ciertos Reglamentos Internos Porque cada Parque Puede tener Un reglamento Interno Y Controlarlo El mismo Parque Porque hoy Los organismos No dan abasto Son tres millones De industrias Ahora Van a entrar También Grandes Generadores Que son Comercio Hotel Supermercado Entonces El organismo Hoy provincial No da abasto Y los municipios Muy pocos municipios Tienen gente especializada Para poder controlar esto Entonces Totalmente Ya el mismo parque Este especializado Y pueda hacer Estos tipos de controles Tanto para el hueco Como para la explotación Del recurso Sería lo ideal Que esos ecoparques Nuevos Que se están haciendo Contemplen esto De poder controlar En línea Las empresas Y poder Premiar A los que Andan Sobre rieles Y bueno Sancionar A los que no Sí Totalmente Es muy importante Eso que vos Estás diciendo Porque ya hemos Hablado En el programa El rol De la De la administración Del parque En todo esto Que no es solamente Organizar Los gastos Sino que tiene que ver Con los vínculos Con todos estos organismos Que vienen a controlar Y ser aliados También estratégicos En ese De la empresa Y de Y de los organismos Y ser ese articulador En el control Porque efectivamente Muchas veces Sucede que hay vecinos Dentro de un parque industrial Que no cumplen No están a fin De cumplir Normativas O tal vez Simplemente No saben No tienen la experiencia Entonces necesitan Ser acompañados También por ese Por ese Administrador Con Cómo Llevar adelante Y bueno Y además También está el tema De los parques industriales Categoría Uno Dos Tres Que el tema De los efluentes Es fundamental Parques Que tal vez Las alimenticias No pueden estar Cerca de las Empresas químicas Por ejemplo Entonces Eso también Hace a la planificación Y que tiene que ver Aspectos Del tema Del agua También Si tiene efluentes Una química Y al lado Hay una alimenticia Pues hay que tenerlo En cuenta A la hora De a quién Se le vende El lote También Y a quién Se abarica Por eso La planificación En este caso Es fundamental Y como decíamos El rol del administrador Del parque Es clave En todo esto Porque puede ser Un aliado Tanto del organismo De controlador Como de la empresa Porque te puede avisar De antemano Tenés desvíos En el vuelco Del efluente industrial Y vos podés hacer Correcciones En base A esa notificación Antes de que te llegue La sanción Por parte del organismo Totalmente Totalmente Nos enseña Nos enseña mucho La prevención Exactamente En eso hay que En eso hay que Trabajar Nos acompaña Jonsalva Y él es Un fan De prevenir 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 Y me parece Que es fundamental Es muy importante Totalmente Matías Muchísimas gracias Por esta entrevista Y vamos a seguir Consultándote Cuando surjan Nuevos temas No hay problema Que Patricia Siempre nos trae Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por el espacio Y bueno Felicitaciones Por el programa 99 Eso Muchas gracias Gracias Matías Muchas gracias Por favor Hasta luego Bueno y despedíamos Gracias Patricia Gracias Matías Potzai Experto en medio ambiente De la consultora Zona ambiental Y ya nos vamos A una pausa No se vayan Porque tenemos Al vocero Del parque Industrial Añelo Que se acaba De lanzar Hoy al mediodía Con el gobernador Omar Gutiérrez Presente Y también antes Vamos a hablar Con Carlos Lavinia Sobre la ley De economía Del conocimiento Que es fundamental Y se acaba De legislar Así que vamos A hablar con él Enseguida estamos Con ustedes No se vayan Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Ya estamos vacunando Contra el COVID-19 Desde el Estado Nacional Garantizamos El acceso gratuito A las vacunas Principalmente Para la población De riesgo Y para quienes Cumplen funciones Definidas Como estratégicas Informate más El Zika Y el Chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna De los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Seguí Conexión Parques En Facebook Twitter Y LinkedIn Y sé parte De la comunidad productiva Muy bien Gracias por seguir con nosotros Recuerden que pueden revivir Todos estos programas No solo a través de Conexión Parques.com.ar Sino también en varios medios Como por ejemplo YouTube El canal de YouTube De Ecomedios En Facebook Y en Spotify Donde Ecomedios También tiene todos los programas Bueno, como anticipación Participamos Vamos a tratar el tema De la ley de economía Del conocimiento Y para ello Tenemos como invitado Especial Para entrevistarlo A Carlos Laviñe Socio de Laviñe Y asociado Buenas tardes Carlos ¿Cómo estás? Hola Lía Buenas tardes Hola Alejandro Mucho gusto Gracias 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 por estar una vez más Con nosotros Carlos Y bueno Acá tenemos Novedades Con la ley De economía del conocimiento Así que la idea Es que nos cuentes Un poco Cuál es Cuál es este momento Y comencemos A profundizar Perfecto Les comento Recientemente Se ha puesto operativa Ya la plataforma Del TRAT De Támites a Distancia Y de todo lo que La AFIP También tenía que implementar Junto con la Secretaría De Industria Como Autoridad de Aplicación En la Materia Por fin tenemos La Ley de Economía Del Conocimiento Operativa Para todas las empresas Que ya sea provengan De la ley De software anterior Dado que esta ley Es la continuidad De el exitoso Régimen de promoción De la industria del software Que duró durante 15 años En la Argentina Desde el 2004 Hasta el 31 de diciembre Del 2019 Y ahora Esta nueva ley Promueve Otras tantas actividades más Además del desarrollo De software En la Argentina Y por ese motivo Es que por fin Ya está operativa Para que todas estas empresas Que desarrollen Estas actividades promovidas Puedan presentarse Y obtener beneficios fiscales A cambio Carlos ¿Y quiénes pueden presentarse? Empresas Pero tiene que ser Personerías jurídicas ¿Qué tipo de empresa? Exacto Estamos hablando De personas jurídicas No pueden presentarse Personas físicas Que estén establecidas En la Argentina Y que desarrollen Por su cuenta La actividad promovida Por la cual se presenta El listado De actividades promovidas Es bastante largo Estamos hablando De que ¿Algún ejemplo? Sí, a ver Como les decía Es la continuidad Del software Además están Las producciones audiovisuales La bioingeniería La nanotecnología Todo lo que sea Servicios profesionales Al exterior Además tenemos Todo lo que sea La industria Aeroespacial La robótica La nanotecnología Todo lo que tenga Que ver Con investigaciones Y desarrollo De todas Las ciencias De la ingeniería En fin La verdad que el listado Es bastante amplio Y con la chance De que se puedan Apalancar Todas estas industrias Y crecer Y desarrollarse Como ha sucedido Con el software Claro ¿Y qué requisitos Deben cumplir Adicionales? En primer lugar Antes que un requisito Adicional Si me permitís Es el requisito Principal Que es Demostrar En al menos El 70% De la facturación Total de la empresa Que la actividad Principal que realiza Precisamente Sea la actividad Promovida Que la empresa Declare que hace Y la ley Admite hasta la posibilidad De la sumatoria De dos o más Actividades promovidas Ok Esto tiene que estar Reflejado Con los conceptos Adecuados Ni más ni menos En el día a día De la empresa En su facturación En sus propuestas En sus contratos En cómo demuestre En el día a día La empresa Que es la actividad Principal Que declara Como promovida Realmente suceda Perfecto Y en cuanto A los beneficios Contanos un poquito Qué beneficios Les otorgan En concreto En el medio Si me permitís Además de esta Condición esencial Ahí sí viene El tema De los requisitos Adicionales Que vos comentabas Recién Con la pregunta Y es que Las empresas Deben reunir Al menos Dos de cuatro Requisitos adicionales Estamos hablando De embarcarse En un proceso De calidad Ya sea Implementando La documentación De mejoras Continuas O Metiéndose de lleno En la implementación De un proceso De certificación De alguna norma De calidad En segundo En segundo lugar Porque la empresa Exporte La misma actividad Promovida Que declara En la Argentina Los porcentajes Exigidos por la ley De acuerdo a la categoría De empresa Cumpla ese requisito De exportación En tercer lugar O porque la empresa Realice erogaciones O inversiones En capacitar A los empleados O en realizar Un proyecto De investigación Y desarrollo Ambos Relacionados Directamente Con la actividad Promovida Que se está declarando Que se hace Una vez cumplidas Estas situaciones Tanto el requisito Principal de la facturación Como estos adicionales Viene sí La parte más linda De la ley Que es A cambio De todas estas cosas Cumplidas Al momento De la presentación Mejor dicho Desde que la empresa Queda inscripta Se empiezan a percibir Los siguientes beneficios En primer lugar Estamos hablando De un bono De crédito fiscal Equivalente Al 70% De las contribuciones Establecidas En todo recibo De sueldo Estamos hablando Eso no lo dijimos De que esta ley Además de promover La actividad promovida Valga la redundancia Promueve La creación De empleo Genuino En cada una De estas actividades Por ese motivo Es que uno De los beneficios Es un bono De crédito fiscal Equivalente Al 70% Por las contribuciones Que la empresa Pague por ese empleado Que realice La actividad promovida Con ese bono De crédito fiscal Principalmente Se puede cancelar El IVA Hay un plazo De 24 meses Desde la adjudicación Del bono Todos los meses Así como la empresa Paga sus contribuciones Irá recibiendo El bono Después de quedar Inscripta Y en segundo lugar El gran beneficio De todo esto También Es una reducción Significativa En el impuesto En el impuesto A las ganancias Que siempre va a ser Correspondiente A el ejercicio Siguiente Al que la empresa Haya quedado En cripta Donde de acuerdo De vuelta A su categoría La empresa va a recibir Una reducción Del 60% Si se es micro O pequeña empresa Del 40% Si se es mediana Y del 20% La reducción En el impuesto A las ganancias Si es una empresa Grande Ok Ok Bien Y con respecto A aranceles En la exportación De servicios De Como ¿Cuáles son los beneficios En ese caso? Es un beneficio extra Que se ha agregado A través del decreto Reglamentario Que puso en ejecución A la ley de economía Del conocimiento Y que De alguna manera Entrega La posibilidad De una vez Que la empresa Queda inscripta Y realice Exportaciones De la actividad Promovida Que está declarando Obtenga La alícuota Igual a cero De todo lo que tiene que ver Con la exportación De servicios Sabemos que este arancel Estaba puesto Desde el 2018 Para acá Para todo lo que sea La prestación Mejor dicho La exportación De servicios Hacia el exterior Y de alguna manera Con esta situación Se está logrando La alícuota cero Para todo lo Que la empresa Presente Como exportación De servicios Muy bien Carlos Perdóname Te interrumpo Y quiero aclarar algo Solo para Para que La audiencia Que está escuchando ¿Qué tipo ¿Qué perfil De empresa Es la que Comúnmente Accede Quiere acceder ¿Qué tipo De ¿Qué perfil De compañía? ¿Qué tipo De servicio Es la que más Ahonda En todo esto? Bueno En primer lugar Tengan en cuenta Que estamos Teniendo La revalidación O la continuidad De la ley De software Anterior Por lo cual Ahí hay De movida Casi 600 Empresas Que lograron Suscripción De la ley De software Anterior Todo esto Lo que es El mundo Del software En la Argentina Que la verdad Que como decía Antes Es un antes Y un después En el sector TIC En la Argentina Y esto va a seguir Haciendo crecer Y desarrollarse El desarrollo De software No solo En el AMBA Sino en todo El interior Del país La creación Y el desarrollo De pueblos de tecnología Que hace 15 años Atrás no existían Los cinco unicornios De los que todo el mundo Habla Mercado libre Globan Etcétera Y a partir de ahí Seguramente suceda Lo mismo Contestando tu pregunta Con el resto De las actividades Que pasan a estar promovidas Las producciones Audiovisuales Y digitales Los servicios Profesionales Al exterior Ahí profundizando Un poquito más Es Todo lo que se demuestre Que se perfile Hacia el exterior En materia de Servicios contables Servicios jurídicos También precisamente Servicios de publicidad Servicios de diseño Arquitectura Ingeniería En la medida que En un porcentaje Determinado Que de vuelta Tiene que ser al menos El 70% del total De la facturación Sea por facturación De exportación Que estos servicios Puedan acreditarse Como actividad promovida Lo que hace A cada uno de ellos Después te puedo abrir Sí No, no Avanzá Sí, sí Aclará Después, bueno Le veo Muchas posibilidades A todo lo que el software Atraviesa transversalmente La robótica La realidad aumentada Todo lo que es La automatización Para la producción De bienes y servicios En fin La verdad que La mayoría De las industrias Se ven atravesadas Por todo esto Más allá De lo específico Del listado De las actividades Promocionadas Ahí va la pregunta Porque uno tiene La percepción De que era todo Muy limitado Solamente a empresas De software Y me acabás De notar El 100% De las industrias La realidad es eso Exacto Un ejemplo concreto Que de hecho He recibido una consulta Hace pocos días Nada menos Que desde el norte De la provincia De Misiones De una empresa Que se dedica A la metalmecánica Me han preguntado Si podían presentarse A la ley Del conocimiento Sabiendo que Su actividad principal Es A ver Producir cosechadoras O producir maquinaria agrícola Pero si para esa producción La empresa requiere Por ejemplo De la robótica Y de alguna manera Tiene automatizada Esa línea de producción Para desarrollar Cosechadoras O lo que fuere En ese nivel De intensidad Que la empresa Pueda demostrar En cuanto interviene La robótica Para el desarrollo De ese producto final Tranquilamente Puede presentarse A la ley Y recibirá El beneficio Proporcionalmente A lo que demuestre En lo que la robótica Participa En esa línea De producción Así que con este ejemplo Podrán ver De que Podemos abarcar Casi toda la línea De producción En la Argentina De la industria Que sea Más allá De lo que está Taxativamente listado Totalmente Lo importante De consultarlo De animarse De animarse A consultar Porque efectivamente Muchas empresas Tal vez creen Que esto no es Para ellas Entonces Como todo Asesorándose Y tomando Los recaudos Hay A ver Otro tema común En este tipo De situaciones Que vos me estás Comentando Las empresas Piensan Que esto es Muy engorroso La verdad Tengo que hacer Millones de cambios Meterme En un circuito De expedientes Y de presentaciones Ante el Estado Interminable La verdad Que en ese sentido Por el aprendizaje De los 15 años De la ley De software Anterior Está todo Muy aceitado Muy bien Encaminado La plataforma De trámites A distancia Que desde el 2015 Existe en la Argentina Que no se hacen Más presentaciones En papel Está todo muy bien De agramado Como para que Teniendo el asesoramiento Que corresponde En un plan de trabajo A lo sumo De unas semanas O un mes previo A la presentación Porque requiere De muchos preparativos Cualquier empresa Pueda presentarse A la ley Y gozar de los beneficios Apenas que inscrita Bueno Clarísimo Clarísimo Esperemos que nuestra audiencia Tenga Se anime A preguntar A consultarnos Y por supuesto Muchísimas gracias A vos por ser tan claro Y te vamos a trasladar También cualquier consulta Que nos hagan al respecto Y en próximos programas Seguramente Vamos a profundizar Sobre algunas cuestiones Más que tiene esta ley Como el tema Bueno Por qué es lo que Hay que certificar Etcétera Pero vamos a requerir Más tiempo para eso Así que Si te parece Lo tratamos en otro programa Carlos Por supuesto Los requisitos adicionales Esto que yo decía De reunir dos de cuatro Entre calidad Exportación Un proyecto de I más D O capacitación Requieren de esta tarea previa De la que hablaba recién Por eso con gusto Lo podemos tratar después Con más profundidad Pero no significa Que sea imposible Presentarse Volviéndolo a unir Con la pregunta de Alejandro Anímense a consultar A asesorarse Pueden encontrarme Googleándome En la página de mi estudio En las redes sociales Estoy a disposición Para cualquiera Que necesite asesorarse Perfecto Muchísimas gracias Carlos Gracias a ustedes Por el espacio Y bueno A disposición Cuando quieran Volvemos a seguir Hablando de estos temas Muchas gracias Hasta luego Bueno Estábamos hablando Con Carlos Lavinie Socio del estudio Lavinie Asociados Clarísimo Y muy muy interesante Y útil la información Que hemos compartido Con él Alejandro Nos queda Lía Nuestro último cuarto De programa Aprovechémoslo Y prometimos Que nos íbamos a ir a Añelo Exacto A ver Tenemos a Sí, por supuesto Tenemos a Diego Santos Responsable Del parque industrial Añelo Que hoy Hicieron el lanzamiento Oficial y presencial Así que Te damos la bienvenida Diego Lía Gelfi Alejandro Winokurt Te saludamos Nosotros muy felices Se cortó Se cortó Volvió a empezar Ahora Ahora sí Ahí está Sí ¿Me escuchan? Sí, sí Perfecto Carlos Bueno Diego Digo ¿Cómo estuvo El evento? La verdad que Estamos muy contentos Un evento Este Donde participó El gobernador Omar Gutiérrez El intendente Obviamente De Milton Morales De Añelo Un montón Un montón De funcionarios Sindicalistas Empresarios Este Con muchas expectativas Y todos muy contentos Por Por este nuevo parque Industrial Modelo Que se acaba de lanzar Hoy Bien Diego Felicitaciones Entonces Nuevamente Contanos un poquito De qué se trata Qué tamaño Tiene Sí Cuáles son Las expectativas Bien Hoy El parque El nuevo parque Industrial Está proyectado Son sobre 230 hectáreas Se va a realizar En seis etapas La primera etapa Que es la que Se va a empezar A comercializar A partir El lanzamiento comercial Se hace a partir Del 8 de abril Consta de 39 hectáreas Son en total 87 lotes Que van entre Lotes de 2.000 A 5.000 metros cuadrados Que va a ser un parque Que va a tener Todos Absolutamente Todos los servicios Para que la pequeña Y mediana empresa Principalmente Se radique ahí Y pueda Continuar En la cadena De valor De todo lo que es El proceso hidrocarburo Este Acompañando el crecimiento De Vaca Muerta ¿No? Claro Perfecto Y ya que decís Que el lote El lote medio La idea es tener Lotes de 2.000 A 5.000 metros Como bien dijiste Para Industria Pyme ¿Sí? ¿Qué esperan? ¿Cómo lo ves En términos de El inversor? ¿Sí? ¿Qué puede ir a buscar A ese parque? ¿Puede buscar? ¿Puede encontrar En el nuevo parque Anielo Algo de Lo que no tienen El resto De los parques De Neuquén? ¿Qué puede ir a buscar Un inversor? Tenemos Un montón De aspectos Novedosos Por ejemplo El parque industrial Este nuevo Esta primera etapa Va a tener Todo un cerramiento Perimetral Va a tener Barreras de acceso Y control de acceso Va a tener Cibra óptica Va a tener Agua cruda Para todo lo que es Procesos industriales Riego Y parquización Tiene por supuesto Electricidad En la potencia Necesaria Tiene sectores Donde Va a haber Un helipuerto Va a haber Instalaciones Que van a quedar Para servicios Generales Servicios que En cualquier parque Hacen falta Que la instalación De bancos La instalación Del consorcio Mismo del parque Porque Entendamos que Esto es un parque Municipal Desarrollado Por un privado Pero que queda La administración Y la gestión Posterior Una vez finalizado En manos del municipio Que es quien viene Armando este plan Estratégico De desarrollo Acompañando La realidad Y la necesidad De vaca muerta Una cuestión Sumamente importante Es la seguridad jurídica El municipio Aporta Las tierras Al fideicomiso Y es el fideicomiso Quien le va A dar Las garantías Jurídicas Para que Todos los empresarios Puedan hacerse De la escritura De los lotes Eso es algo Generalmente Cuando hay parques Industriales Municipales O provinciales Generalmente Llevan gestiones Muy engorrosas Y de mucho tiempo Porque hay que hacer trámites Hay que pasarlos Por los consejos Deliberantes Autorizarlos Toda esa parte previa Ya se hizo Entonces hoy El municipio Está en condiciones De poner A disposición Del fiduciario Que en este caso Es el grupo Inversor De Ross Central Management Group Que son de Rosario Que han ganado Una licitación pública Y ellos tienen La obligación Y el compromiso De llevar adelante Todo el desarrollo Que bien Que bueno Mira A ver El grupo Ross Central Lo conocemos Y sabemos De la experiencia De toda la La carrera Que tienen En distintos Desarrollos De real estate Y como bien Dijiste No es un tema Menor Que cualquier Empresa Industria Interesada Esté en condiciones De tener Una Una escritura O un boleto En el corto En el corto Plazo Eso realmente Me parece Muy muy importante ¿Qué valores Están manejando? Por favor Si se puede saber Todavía No accedimos Tenemos Obviamente Que estamos Cesteando La ventanita Por el costado Sabemos Que la gente De Ross Central Esto va a ser Un fideicomiso Al costo Es un fideicomiso Al costo Para lo cual Tiene una ventaja Comparativa El inversor Va a ir pagando En cuotas Va a tener que Adherirse al fideicomiso Ir pagando En cuotas Entre 18 Y 24 Cuotas En pesos Todo el proceso De inversión La verdad Que todavía No tenemos El número exacto Porque entiendo Que es una estrategia Comercial Que se va Que va a estar A disposición En unos días más Y obviamente Que la compartiremos Con ustedes Ni bien Ni bien la tengamos Tomamos nota Tomamos nota De que ya te acabas de decir Te dijo Que el 8 de abril Así que el 8 Cae jueves Perfecto Vamos a dar la primicia En Conexión Parques Ahí está Con todo gusto Va a ser un placer Diego Una preguntita más ¿Qué expectativa ¿Qué plazos Puede esperar Alguna empresa Interesada ¿Cuándo podrían Empezar A pensar En un proyecto Pensar En iniciar Una obra Dentro del parque La ventaja Que tenemos Es que al saber Con qué servicios Contamos Las dimensiones De los lotes Ya hay un anteproyecto De mensura El empresario Puede ir Y decir Yo quiero Este lote O este lote Quiero al frente Quiero al fondo Al medio Lo necesito Necesito dos lotes Entonces se puede hacer Un agrupamiento Una vez Que el El empresario O la PYME Decide Y Elige el lote Con el cual Quiere Hacer una reserva Inmediatamente Puede empezar A trabajar En su proyecto Porque ya sabe Que va a tener Disponibilidad De luz Ya sabe Que va a tener Disponibilidad De agua Y el municipio Va a trabajar En forma conjunta Para recibir Anteproyectos Para que en el momento Que le estén Otorgando la posesión Del inmueble Inmediatamente Puedan empezar A construir Y no que tengan Que esperar A la posesión Para presentar Los proyectos Y después Demorar Las inversiones Vaca muerta Tiene un ritmo Importantísimo El gobernador Lo dijo 178 mil Barriles De producción Récord En los últimos 15 años De vaca muerta Entonces Evidentemente El municipio Tiene que estar A la altura De las circunstancias Y estamos Intentando Acompañar Todo el desarrollo De los privados En forma conjunta Con el municipio Diego Y una última Pregunta Ya para cerrar La entrevista ¿Hay algún requisito Que le pone Límite A la especulación De que Quien quiere Invertir En el parque Es decir ¿Tienen un Plazo Para empezar A construir Y si no Pierden La posibilidad De tener Un terreno Ahí ¿O cómo Están manejando Ese aspecto? Hay Cuando se hizo La licitación Pública Por la cual Queda adjudicado Rosenthal Se establecen Condiciones Y dentro De las condiciones Hay una comisión Evaluadora Dentro del municipio Que una vez Que la empresa Se presenta Al fiduciario Que Rosenthal Rosenthal Inmediatamente Dice Este es el proyecto De trabajo O de empresa Que quiere comprar Lo que la comisión Tiene de 3 a 5 días Para dar una respuesta Afirmativa o negativa Y en base a eso Es válida La adhesión Al fideicomiso Es un trámite Súper expeditivo Este Pero si es cierto Que nosotros Queremos tener Un orden Dentro del parque Y queremos Que se planifique Entonces De esa manera Todas las inversiones Van a ser bienvenidas Quizás no Alguna no entre En la primera etapa Pero pueda entrar En la segunda etapa Que creemos Que inmediatamente Que lancemos La primera Se lanzará La segunda También Porque tenemos Muchos interesados Muchas empresas Que se han acercado Al intendente Al grupo Rosenthal Están llamando Este Porque es una necesidad Un parque industrial Con todos los servicios En vaca muerta Es fundamental Totalmente Diego Nos queda un minuto ¿Qué beneficios? Así un repaso De los beneficios Por invertir Y radicarse En Añelo La principal Ventaja Es que las operadoras Están requiriendo Bajar sus costos Sus costos operativos Y sus costos logísticos Entonces La cercanía Con la boca de pozo Que se llama Este Es una preferencia Para todo lo que tiene que ver Con la cadena de valor De vaca muerta Estar cerca Estar en el lugar Donde hacen falta Cubrir todos los servicios Es fundamental Para las operadoras Y hay un plan de trabajo Conjunto Tanto con Las operadoras Tanto con El fiduciario Para poder tener El parque Lo más rápido posible Para que las empresas Se instalen Lo más rápido posible Es una necesidad concreta Y estamos trabajando En eso ¿Empuestos? ¿Hay algún beneficio especial? Hay una ley provincial Pero nosotros Desde el punto de vista Del municipio No tenemos No tenemos O sea El único Beneficio que tiene El Estado municipal Es la recaudación Por tasas No tenemos Nosotros No acompañamos Con ningún beneficio Porque no lo tenemos Tampoco O sea No hay nada Que esté reglamentado Para tal fin Bien Bien Diego Un placer Le deseamos Mucho éxito Y que sea Muy Un entramado Que es muy productivo El entramado De industrias Que se radiquen Para Para el bien No solo de Meuquén Sino de toda la Argentina Así que muchísimas gracias Por este tiempo Felicitaciones Y muchos éxitos Muchísimas gracias Por tu tiempo también Y nos hablamos El 8 Con el lanzamiento Por supuesto Quiero lo aclaro Queremos un Whatsapp Que diga Sale a tanto Muchísimas gracias Lo vamos a buscar Muchas gracias Muy bien Muchas gracias Buenas tardes Bueno Estábamos hablando Con Diego Santos Responsable Del Parque Industrial De Añelo Que como bien dijo Es de origen Y administración Pública Pero de Con un desarrollo Privado A través de un Fideicomiso Y el grupo Rosenthal Interesante Alejandro Bueno ya Llegamos al fin Del programa Tenemos Ay me han quedado Un montón de noticias De breves de parques Y también Dos eventos Que no les obliga También los voy a decir El 30 de marzo Adblick Nos invita A las 18 horas A una charla virtual Sobre los desafíos Que enfrentará El sector de agroindustria Las posibilidades Que se abren En la bioeconomía Y la nueva política En la provincia De Buenos Aires Con oradores Como Joaquín De la Torre Ex ministro De gobierno Y producción De la provincia De Buenos Aires El ex intendente De San Miguel También Joaquín De la Torre ¿No? Leonardo Sarkis Ex ministro De agroindustria De la provincia Y director general Y director general De confiagro Y Fernando Vilela Cualquier información Sobre este evento Info Arroba Adblick CK Agro Y por supuesto Y por supuesto El 8 de abril A las 10 Es el segundo encuentro De la red de mujeres De la industria argentina En nuestras redes sociales Va a estar anunciado El link de inscripción Y va a tener Una speaker Internacional Que es maravillosa Se llama Viola Edwards Y el tema Será Del despertar Personal A la acción Colectiva No necesariamente Dedicado solamente A público Femenino Esto es para Todo el entramado Productivo Bien orientado Al trabajo Que hay que hacer Con respecto Al desarrollo De la mujer En la industria Bueno Alejandro Que bueno Muchas muchas actividades Si muchas actividades Y tenemos que despedirnos Hasta el próximo jueves A las 17 horas Así es Nos estamos viendo Nos vemos el próximo jueves Gracias a todos Buen fin de semana A seguir cuidándose El día Exactamente A seguir cuidándose Recuerden que conectados Siempre es mejor Chao Hasta luego